Y hoy vinimos con el abogado nuestro que es Martín Damborealena a presentar la quereza penal porque hace 15 días exactamente me mataron a escopetazos a mi perro American Bully en una riña de perros. En realidad un perro entró a mi propiedad, el perro se peleó con el perro, lo siguió y no tuvieron mejor idea que terminar esta disputa pegándole tres tiros en la cabeza. Digo lo fusilaron porque la necropsia dice que el diámetro de la herida de los perdigones que entraron, el diámetro de la herida es de 4 centímetros y el mismo veterinario está diciendo que el arma fue disparada a menos de un metro. Y en esta situación solicitaste apoyo, te llamaron, dijiste a las personas porque vemos que hay buena gente en este lugar que te ha acompañado. Sí, lo que hicimos ahora fue venir, presentar la querella porque ya hicimos la denuncia policial en su momento, pero la denuncia fiscalía tarda entre 30 y 40 días, entonces vinimos a hacerla para que después se sume la denuncia policial pertinente y vinimos con los perros para mostrarles cuáles son nuestros perros. O sea, nosotros lo que siempre hicimos, yo creo American Bully, no es una raza peligrosa, es una raza sociable, territorial, como todos los animales, pero no es una raza que menos que menos ataca a las personas y tampoco está peleándose con los perros todo el tiempo. Acá están viendo, tenemos el papá de Tauro, el hijo de Tauro, un hermano de Tauro, que los trajimos para que los vean. No tenemos, o sea, no hay que matarlos. Nosotros lo que garantizamos y fomentamos en esto es la tenencia responsable y condenamos a aquellos que tienen armas y que matan, en este caso, a escopetazos a los perros. Consideramos que son totales y absolutamente salvajes. Nosotros somos racionales, por eso de alguna manera estamos acá pidiéndole celebridad y una condena ejemplificadora a la justicia para que esto no le pase más a nadie. Genera miedo, ¿no? Para ustedes que un vecino sea capaz de, para separar a un perro, disparar una escopeta. Tuvo el tiempo para poder decidirlo y determinarlo. No darle un arma a sus peones, que encima de paso mandó a matar, además. Pero digo, no solo pasó eso, sino que después cuando los chicos fueron a buscar el cuerpo del animal, lo que sugerían era, pero ¿por qué no lo dejan ir por el agua? Déjenlo, ¿para qué se van a tomar el trabajo de levantarlo, de sacarlo y después posteriormente de enterrarlo? Si ya lo pueden dejar así. No hay jurisprudencia al respecto, ¿sabes por qué? Porque la gente que porta armas es violenta. Entonces la gente que padece esto tiene miedo a las represalias. Entonces por eso no tenés jurisprudencia al respecto que diga, esto no tiene que pasar más. Entonces nosotros vamos a seguir hasta las últimas instancias para que estos salvajes sean condenados de la manera, como lo digo, con la mayor crudeza posible, para que la justicia siente un precedente para que no le pase más a nadie.